Bueno amigos, estamos con la leyenda cubana del tenis, Mario Iván Tavares, con el periodista Maclaro. Un libro que va a salir ahora a principios de diciembre, un libro de tu vida. Cuéntame un poquito, Mario, ¿qué te motivó a escribir este libro? Bueno, el libro, la motivación por empezar a escribir el libro fue exactamente cuando llegué aquí a Estados Unidos, cuando yo brinqué la frontera en Tijuana, en 94, y llegué después de estar preso una semana en la calle, cuando mi familia aquí en Miami me recibe y me hicieron una fiesta, hay una prima, una prima que está casada con, bueno, yo le digo primo porque es la esposa de uno de los primos míos, ella no entendía nada de nada ni por qué era la fiesta, ni nada, entonces cuando le explicamos quién era yo y por qué me escapé y cómo me escapé, ella no entendía ni le parecía absurdo que cómo yo era, si era el número uno de Cuba, había estado en Europa, en muchos lados, porque, en primera, porque me tuvo que ir de Cuba, si yo era como una estrella en Cuba, en segunda, de la forma que me fui de Cuba, de la forma que yo brinqué el muro y me jugué la vida y todo eso, entonces ella, ella dice, no, pero tú tienes que escribir un libro, fue la primera persona desde que llegué aquí que me inspiró a que escribiera un libro, porque ellos como americanos no entendían nada de nada de lo que estaba pasando. Pasó el tiempo, llegaste, ¿cómo fue tu vida en los Estados Unidos en sus primeros años? ¿Cómo te fuiste integrando al sistema americano? Bueno, para mí no fue muy difícil, como ya yo había estado en, bueno, en Europa, en Colombia, en Venezuela, en muchos lados, aquí, en Sudamérica también, ya yo más o menos conocía el sistema de vida que existen en todos estos lados, y lo que me impresionó, sí, mucho fue cuando me llevaron a los malls, montarme en el expressway, o sea, ver las grandes tiendas, todas esas cosas, los restaurantes, los negocios, el desarrollo que hay en este país, y en sí el cambio no fue tan drástico, yo me acuerdo que mi tío y padrino mío me llegó enseguida a la oficina del seguro, en este social, para sacar la tarjetita y empezar a trabajar enseguida, no fue un cambio bruto. Mario, y por supuesto, ya tus días de jugador habían pasado, ¿cómo fue esa inserción en el mundo de ser maestro, de ser mentor de nuevas generaciones de DENIC? Bueno, en realidad eso fue una decisión un poco dura para mí, hacer el cambio, porque yo tenía 30 años, o cumplía 30 años ese año, y yo quería seguir en el circuito, estaba 330 de la ATP, o sea, no estaba tan lejos, y estaba en buena forma, joven, todo lo que competía en Cuba no fue suficiente, aunque pareciera, para la gente de Cuba, que yo viajaba todo el tiempo, viajaba mucho, pero no era lo suficiente, y entonces el cambio, me vino una propuesta muy buena, y tuve que reflexionar, tuve que hablar con mi familia, porque ellos me apoyaron siempre desde un principio que llegué aquí, para que yo siguiera, pero bueno, mis amistades, mis entrenadores aquí, me dijeron, mira, de todas formas, piénsalo bien, y aunque fue un poco de unos días de pensarlo, y un poco de tristeza, pero bueno, acerté, porque en definitiva los años iban pasando, y iba a llegar el momento ese, así que acerté que me vino una buena oferta, y la tomé. ¿Y este día de hoy has sido maestro de...? Toda la vida, yo llevo 25 años aquí en Estados Unidos, y me retiré como jugador activo de la ATP, pero seguí compitiendo, ya en los 30, después los 35, los 40, ya formé parte del equipo de Estados Unidos, para los mundiales de la ITF, y reparto mi tiempo entre dar clases y competir. ¿En el circuito senior? En el circuito de la USTA, aquí dentro de Estados Unidos, y la ITF, a nivel internacional, sí. Vamos a hablar un poquito de tu carrera en Cuba, porque en un momento en que tú y Iván Pino eran los grandes exponentes, que dieron un momento único y repetible, ¿por qué se da ese momento con ustedes dos, que después no se dio más? Bueno, Pino y yo fuimos los que junto con Antonio Obrito, que fue el entrenador, que hizo un gran cambio en lo que es la metodología de la enseñanza, y las nuevas técnicas profesionales y modernas que se utilizan ahora en el tenis, lo hizo él en el año 82, 83, cuando estábamos en Artemisa. Y Pino y yo fuimos los que más nos dimos ese salto en lo que se refiere a calidad, y fuimos los primeros que les exigimos, junto con Brito, claro, al Inder, que nos dejara participar en los satélites, que es la primera etapa de los torneos profesionales, que da un punto para el ranking, porque le explicamos a ellos que para nosotros poder ganar centroamericanos y panamericanos, debíamos participar en eso, en los circuitos. Porque ante eso no había conciencia de... No, 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 a nosotros no, era todo ir a Europa, los países estos de Rusia, Bulgaria, Checoslovaquia, igual, los torneos de verano, y algunos torneos locales aquí en México y eso, pero profesional, nada. Wow. Nosotros fuimos los que hicimos ese cambio, o sea, le exigimos y logramos... Y bueno, ahora han tenido que romper muchas barreras, muchos prejuicios, ¿no? Muchas barreras, porque, por ejemplo, la Copa Débil, cuando mencionamos, ellos quitaron la Copa Débil en el 59, porque eso dice que eso es que... Capitalismo... Exacto, entonces nosotros los convencimos de que es importante participar en la Copa Débil, nos dejaron participar, y hasta el año 9, empezamos con el 87, y en el año 93, seis años después, estábamos en el grupo, en el Mundial, eso, vaya, ni se esperaba que lo logramos hacer, entonces, lo que pasa después que logramos todo eso, en tan poco tiempo, me imagino, pienso yo después, y hablando con mi entrenador, el índez ni nadie estaba preparado para que hiciéramos todo eso. Para el éxito ustedes. Para el éxito, no era... era una época en que no... como que nos adelantamos al tiempo, a los años, y exigimos tanto, ellos nos dieron un poquito, lo hicimos muy bien, seguimos exigiendo, nos dieron otro poquito, lo hicimos todavía mejor, y entonces ellos, ahí fue donde me pararon, me bloquearon en el año 89, y ahí fue entonces la decisión... ¿Y por qué, Mario, qué pasó en ese momento? Porque en el año 89, nosotros logramos que me dejaron participar en cinco de los Challengers, y ya es una categoría superior en Brasil, entonces yo voy a Brasil, y ahí gano dos Challengers, inclusive le gano a los jugadores que están todos 50 en el mundo, entonces eso no estaba ni en el pronóstico, ni en el libreto, ni en los planes del INDEX, ni siquiera es de nosotros, para ser sincero, pero bueno, la motivación que yo tenía por ganar partidos, y torneos, y subir en mi ranking, fue lo que me dio el resultado ese. ¿Tú llegaste a estar entre los primeros 140 del mundo? Yo, en el año 89, cuando cierre el año, yo estaba en el 131 en Singles. Si, Atlantino, ¿qué sentiste en ese momento? No, yo, yo, yo prácticamente ni me preocupaba, porque en el INDEX me fueran a decir que no, yo estaba tan contento y tan feliz, y mi entrenador también, que preparamos un programa nuevo, de torneo, de los últimos torneos de ese año, que eran unos 12 en Europa, todos bajo techo, superficie rápida, que es donde el mejor yo juego, en esa época, y, y de movilidad, aunque te vaya mal, vas a terminar el año y te lo siguen. Y esto, para el INDEX, me imagino que lo van a querer y lo van a aceptar, pero no, cuando se lo presentamos, dijeron que no, que ellos me querían a mí, y me necesitaban a mí, para ganar la medalla centroamericana en México en el 90, y los paraamericanos, y los centroamericanos, y los Juegos Olímpicos, que ellos no les interesaba para nada, que ellos tuvieran ni top 100 del mundo, ni top 50, ni ATP, ni nada profesional, que ellos no iban a regresar a la etapa del profesionalismo, del deporte rentado, como le llaman a ellos, que los deportistas cubanos somos, representamos la revolución, el deporte revolucionario, y no hay más nada. ¿Cuándo te dijeron eso? ¿Qué sentiste en ese momento, en ese mismo momento? Porque estaba cerca del paraíso, ¿no? Bueno, en ese momento, bueno, casualmente, eso es la primera noticia que me la dan mi entrenador Brito, que fue a La Habana a discutir eso, y lo planchar, llegó a esta misa, y me llama, y me dice, ven a la casa que tengo que hablar contigo. Y cuando llego a la casa, y esa tarde, en la noche, me dice, oye, tú y yo estamos en la misma página. No, no, no hay duda en eso. Ahora, esto es lo que dice el INDE. Y yo, tú sabes, como estaba en su casa, con él solo, me desplayé, tú sabes, uno dice malas palabras, pero ¿cómo es posible esta gente que se cree en ellos? Nosotros somos esclavos, somos esta gente engordando y mandando, y no hace nada, ellos no saben el sacrificio que nos ha costado esto, el tiempo que llevamos en esto, o sea, y entonces yo le exigí, vaya, no se lo exigía, pero le dije, dirle al comisionado nacional que yo quiero una reunión con todos ellos, para que me lo digan ellos a mí, yo quiero oírlos de ellos. Y así fue, como a la otra semana más arriba, en la ciudad, Ahí nos reunimos en la oficina central, donde estaba Conrado Martínez, el presidente, Villanueva, vicepresidente, otro que no me acuerdo el nombre, y había dos más ahí, que no sé quién era, pero después subimos, que eran los de la seguridad que nos atienden a nosotros, en el deporte, y ahí me plancharon todas. Primero, me dieron todos los víveres y felicitaciones por los éxitos, después un discurso muy revolucionario, adaptado al deporte, y después unas exhortaciones a seguir trabajando duro, pero lo que te digo ahorita, necesitaban mis esfuerzos, mis técnicos, mis sacrificios para las medallas, centroamericanas, panamericanas, y Juegos Olímpicos, que nada de ATP, nada de profesionalismo, nada de contratos con ninguna marca, nada de jugar Inter Club en ningún lado, nada de top 100. Y ahí ya, y se planchó todo. Después, eso fue, eso fue, en el final del 89, octubre más o menos, estuviese yo, en vez de estar ahí con ellos, estuviese yo en Europa, en los torneos. ¿Y quién sabe a dónde hubiera llegado, no, Mario? Sí, bueno, según los pronósticos, según cómo iba, y según a los tenistas que le había ganado, en meses antes, yo hubiese terminado ese año, seguro entre los 100, aunque me fuera mal, y si me hubiese ido bien en alguno de esos torneos, entre los 50 del mundo. Increíble. Hubiese acabado ese año. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué el lector va a encontrar aquí, que no se vamos a tu vida, Mario? ¿Qué cosa nueva vamos en el libro? Bueno, en el libro, originalmente, yo pensaba solamente sobre mi carrera deportiva, pero dije, bueno, no puedo separar mi carrera deportiva de mi vida cotidiana como otro cubano, como hijo, como hermano, como padre, como vecino, primo en Cuba. Y dije, bueno, si ya lo voy a hacer, lo voy a hacer del momento en que yo nací. Y yo nací en Pijirigu a las 10 de la mañana, en la cocina, en la mesa de la cocina, porque mi abuela era, ¿cómo se llama? La comadrona. La comadrona, exactamente. Y pensaba en llevar a mi mamá a por el clínico de Artemisa, pero no había transporte, y ella estaba ya en sangre. Y le dijeron, arriba para la mesa. Y lo prepararon todo, y ahí nací yo, en Pijirigu. Y entonces, desde ahí, todos mis primeros 6 años, en Pijirigu, que viví ahí, mi padre, que mi padre se montó en la revolución, en el tren de la revolución, desde el comienzo de aquello, le dieron una casa en Artemisa, nos vamos para allí, y ahí, los primeros años en la escuela, como me inscribieron en el tenis, con el Villascusa, el maestro de todos los tenistas en Cuba, eso fue en el 71. Y por ahí, cuando fui para las AIDE, la AIDE en La Habana, los 2 años que estuve en la AIDE, después los 3 años en la academia, otra vez en Artemisa, que ahí fue donde, con Brito, él fue el que hizo todo este... Ahora es increíble, que en un pueblo de un chico como Artemisa, se haya dado ese salto tan grande para el tenis en Cuba, ¿no? Sí, eso fue porque el Villascusa, era un aficionado al tenis, él vivía entre Panamá y Cuba, y cuando triunfa la revolución, él pensó que aquello se iba a poner bueno, y viró parte de Misa, y entonces allí, él daba clases, y jugaba con amigos en el instituto, él ponía dos latones, así con piedra, y ahí ponía una net de voleibol que había ahí, él la bajaba a la altura del tenis, y ahí jugaba tenis. Y entonces eso, se fue creando un ambiente tan grande, que él le propuso al INDES, que ya existía el INDES, en el 63, el 64, que le dejaran hacer una cancha eterna, que él lo hacía con sus recursos, y él mismo la hizo, con las amistades, con sus alumnos, y después otra vez otro, y después el INDES le propuso, bueno, mira, en este terreno, nosotros podemos hacer esto contigo, le dieron un salario del INDES, tú te encargas de los niños, de las canchas, tú organizas esto, tú vas a ser el director, y él lo aceptó, y por ahí empezó el tenis en Artemis. ¿Qué descubriste de ti mismo, escribiendo el libro, que antes no sabías de ti mismo? De mí mismo, que yo lo descubrí, que puedo ser bueno, para relatar historias, para escribir un libro como este, y me ha ayudado mucho, porque me ha ayudado a reflexionar, y ver cosas del pasado, errores que uno comete, yo mismo en toda mi infancia, porque era un niño súper intranquilo, aprender a perdonar, aprender a ver las cosas, de un punto de vista más racional, y civilizado, yo en aquella época, mi padre con el libro, un ejemplo, mi padre con su revolución, y su hermetismo, y su forma de criarnos, que aunque no aprendimos, o mejor dicho, nos crió, de una forma, bajo respeto, la disciplina, la humildad, etcétera, etcétera, yo siempre fui muy rebelde, no me gustaba, el comunismo, ni me gustaba la juventud, ni las reuniones, ni las convocatorias, ni nada de eso, y me enfrenté a eso, de una forma de joven, de esa época, que pensándolo bien ahora, lo hubiese hecho de una forma, yo diría, más política, o más correctamente política, como se hace ahora, ¿no? Omar, y de todos los libros que tú has hecho, este libro que representa, ¿qué significa, que trabajar con él? Iván dentro y fuera de la pista, es un reto, ¿no? Porque yo digo, es una de las pocas ocasiones, que uno tiene, para estar al lado, del principal protagonista, de la obra, y de verdad, que hay revelaciones, que son tremendas, por ejemplo, en el momento, que se revela, cuando los padres, de Mariván Tavares, se identifican, con el partido comunista, a Mariván nunca lo hizo, y en medio de ese complicado, entorno familiar, y esos demonios de izquierda, Iván, poco a poco, se levanta el solo, como el mejor tenista cubano, y a la postre, el más laureado de todos los tiempos, ¿no? Y justamente, en ese complicado entorno familiar, y también, porque dentro y fuera de la pista, yo digo que, que se lleva la vida de Mariván Tavares, en la parte humana, que ahí se puede incluir la parte política, la parte social, la parte de relaciones humanas, y está la otra parte deportiva, entonces, vemos como, este Mariván, al margen de que el gobierno de La Habana, prefería mirar hacia otro lado, él tuvo una batalla constante, y eso yo creo que fue lo que lo llevó, a ir a competir, primero a la arcilla del Roland Garros, y después a la hierba de Wimbledon, yo creo que fue, más que el deseo de la revolución, fue el interés que puso Mariván Tavares, en llegar a competir en ese nivel, y eso lo convierte él, como en la conexión, entre aquel tenis republicano, cuando los hermanos Calleja, Orlando y Reinaldo Calleja, se convirtieron en los únicos cubanos, que hasta que Mario lo hizo, habían competido en Wimbledon, en Roland Garros, en los principales torneos del mundo, del tenis del mundo, que existen hasta hoy día, entonces justamente Mario es esa conexión, es el eslabón perdido, porque poco se sabía del tenis cubano, por lo menos las últimas 5 o 6 generaciones, poco sabían del tenis republicano, y mira que cosa más tremenda, Mario viene al destierro, en el año 1994, y se une, una de las primeras personas, que lo mantuvo pegado al tenis, en la parte competitiva, y después ya como entrenador, que es lo que se ha dedicado, la mayor parte del tiempo, es al lado de Reinaldo Garrido, Garrido fue como un tutor, ya en algún momento, lo había conocido, en una participación de Roland Garros, pero aquello fue breve, fue aquí en Miami, donde se consolidó, esa relación de jugador, tutor, de colegas, entonces yo creo que Iván, dentro y fuera de la pista, es un retrato tremendo, es una visión única, sobre, no únicamente del tenis cubano, sino como es el comportamiento, del deporte revolucionario, con los atletas, que es lo que tienen que hacer, cuando por ejemplo, para seguir en el tenis, un tenista en el mundo, está preocupado con su entrenador, con su equipo de trabajo, en hacer un programa de trabajo, como va a enfrentar la temporada, Mario tenía que pasar mucho tiempo, en reuniones en el Inder, para convencer, a estos sargentos políticos, que era importante, que él siguiera compitiendo, estar en la Copa Davis, que fue uno de los aportes, más importantes de todos los tiempos, que ha tenido, el deporte revolucionario, en cuanto a monetariamente, era la Copa Davis, entonces Mario tuvo que convencerlos a ellos, de lo que iba a representar, no para Mario, ni no para los tenistas, porque a ellos lo que le daban, era una parte muy ínfima, pero muy pequeña, de ese dinero, de ese encaje bancario, que le entraba, al deporte revolucionario, a ellos le daban, solamente una pequeña parte, y yo creo que, en el libro, se profundiza mucho ahí, y por eso el título, y van dentro y fuera de la puerta. Este libro, ¿cuándo se va a lanzar? ¿Cómo se puede adquirir? El libro se va a lanzar, el 3 de diciembre, 3 de diciembre, 7 de la noche, en el Museo Cubano de la Diáspora, aquí en el 1200 Coral Way, en Miami, es un sitio bellísimo, y bueno, ya después que se haga el lanzamiento, el libro ya va a estar disponible ahí, el libro está en imprenta, va a estar disponible ahí, y ahí, ¿en Amazon también? Todavía no, pero bueno, todas las personas que estén interesadas, o que estén incendios en la presentación, la garantía es que van a tener, se van a llevar una copia del libro, y van dentro y fuera de la pista. Pues nada, ojalá que el libro se venda, y que sea tan bueno como tu historia, Mario. Muchas gracias. Y nada, esperar el 3 de diciembre, por la presentación, ¿ok? Muchas gracias. Gracias.